Muy grave como toda la situación de la salud en Córdoba y la salud mental es, digamos, el sector sanitario más abandonado por el Estado. Así que es donde más se manifiesta la falta de política, la imprevisión, el abandono directamente. Acá no creo que haya errores, sino que haya una política liberada. De no invertir, de creer que la nueva política de salud mental es cerrar los manicomios cuando es al contrario que la sociedad y que el Estado tenga mayor responsabilidad con los enfermos mentales, con su bienestar, con su contención, con los derechos humanos de los enfermos mentales. Y acá justamente tenemos una política que es lo contrario. Si bien no es el manicomio represivo que se reconocía en la Argentina hasta la década del 70, sí es un manicomio donde hunde el abandono total, ¿no? Niveles de falta de solidaridad y realmente con lo que hemos visto que está pasando en Belville. Sabemos que se repiten en otros lugares de la provincia. O sea, creo que los médicos, el personal de salud, tenemos que discutir seriamente qué nos está pasando, qué está pasando con nuestro trabajo. No podemos dejar de que esta situación se siga profundizando. Ahora, lo que uno siempre dice, ¿no? Sin recursos es imposible que un médico pueda hacer más allá de lo que humanamente puede. No, sin duda. Por acá pasa, yo creo que tenemos que reclamar fuertemente que haya recursos para que podamos hacer bien nuestro trabajo. No solamente seguir haciendo el trabajo con el esfuerzo y el compromiso que se hace actualmente, sino asumir un compromiso político más intenso en cuanto a defender la salud como un derecho. Lo cual no es darle un carácter partidario al reclamo ni al compromiso de los equipos de salud, sino darle un carácter político porque de otra manera vamos a vivir esta realidad de Belville que se va a estar reproduciendo con esa crudeza tan intensa en todos los hospitales de Córdoba. A dos años de promulgada la ley, ¿usted cree todavía que es aplicable en este momento? Este gobierno no tiene voluntad. Esa es una ley muy buena, muy bien inspirada, en principio muy moderno, muy progresista, que requiere un compromiso del gobierno, de los funcionarios, de salud, un buen lugar, que no solamente tienen que sostener la implementación de la ley, sino conseguir los fondos, exigir del gobierno que se entreguen esos fondos. Nosotros tenemos funcionarios en este momento que son funcionarios que sabían que no iba a haber plata para salud mental y asumieron las direcciones hospitales o las direcciones salud mentales. Esos tipos son culpables de lo que está pasando en la violación de los derechos humanos. Esos médicos que tienen una vergüenza que sigan teniendo matrícula para practicar la medicina o para practicar la psicología en esta provincia, especialmente parecen el personal que tenía Menguer en los campos de concentración.